Voy a cantar un corrido de un tocayo de mi tierra Llama basa de Valentín que fue fusilado y colgado en la sierra Era un domingo señores, no me quisiera acordar Cuando por su mala suerte cayó Valentín en manos del gobierno El capital del estia, pues la gente que manda Son ochocientos soldados que tienen sitiada la hacienda de Holanda El capital le decía, ¿cuál es la gente que guía? Son ochocientos soldados que trae por la sierra Mariano Mejía El general le decía, yo te concedo el indulto Pero me vas a decir cuál es el jurado y la causa que juzgó Valentín como era hombre, de nada les dio razón Yo soy de los meros hombres, de esos que inventaron la revolución Antes de llegar al cerro Valentín quiso llorar Madre mía de Guadalupe, por tu religión me van a matar Madre mía de Guadalupe, por tu religión me van a matar Madre mía de Guadalupe, por tu religión me van a matar Madre mía de uc... Ill Donna croyo, em Olaf pario, me van a matar Madre mía de gター Gracias.